Good morning class, good morning quinto grado, buenos días, we are going to finish our English course, vamos a terminar nuestro curso de inglés with this English review, ok, prestamos mucha atención tanto para la pronunciación como para la escritura, porque el examen mimestral ya sabes tú que el examen mimestral es oral, pero de este video, de este video de repaso vas a tener tu cuisis escrito, ok, entonces por eso te pido mucha atención para la escritura y mucha atención para la pronunciación. Ok, let's start. He sees you when you're sleeping, he knows when you're awake, he knows if you've been bad or good, so be good for goodness sake. Oh, you better watch out, you better not cry, better not doubt, I'm telling you why, Santa Claus is coming to town. Ok, Santa Claus is coming to town. Let's continue. Bien, entonces, nuestro primer tema que vamos a repasar el día de hoy es about school subjects, estos son los cursos del colegio, ¿no? Por ejemplo, el primer tema tenemos las matemáticas, ¿cómo decimos? Matemática más, ¿ok? Matemática más, arte, 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 inglés, 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 geografía, 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 computación, information, technology, computación, information, technology, biología, 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 biología Con una pequeña conversación. Let's continue. Bien, acá tenemos entonces, are you good at math? Es la pregunta, ¿no? Con la que vamos a empezar nuestra conversación. Por ejemplo, vamos a ver la primera imagen. Dice, are you good at math? Yes, I am good at it. Can you help me? Sure. Ok, muy bien. Entonces, lo único que se cambie aquí, vamos a repetir para todos los cursos. Repetimos lo mismo, lo único que cambiamos va a ser el nombre del curso. Si es math, math. Volvemos a repetir, are you good at math? Yes, I am good at it. Can you help me? Sure. Ahora, ¿cómo te puedo tomar esta parte en tu cuisis? ¿Cómo te puedo tomar? Lo puedo poner en desorden. Las conversaciones en desorden y lo que tú tienes que hacer es enumerarlo en orden. Enumerarlo correctamente. Ok, lo puedo poner en desorden y tú lo enumeras ordenadamente. Muy bien. A ver, vamos a seguir con the second course. Ok, the second course is English. Are you good at English? Are you good at English? Yes, I am good at it. Can you help me? Sure. Ok. Can you help me? Sure. Eso sería en inglés. Vamos a ver. The next course is geography. Are you good at geography? Yes, I am good at it. Can you help me? Sure. Ok. And the last course, this sería Information Technology. La abreviación de Information Technology es la IT. Are you good at Information Technology? Yes, I am good at it. Can you help me? Sure. Ok. Ok. Muy bien. Let's continue. Acá seguimos entonces with the same topic. Are you good at math? Vamos a ver el siguiente curso. It's biology. Are you good at biology? Yes, I am good at it. Can you help me? Sure. Ok. Vamos a ver el siguiente course. Dice, are you good at history? Yes, I am good at it. Can you help me, please? Sure, I can. Ok. Sure, I can. Siguiente imagen o siguiente next course. It is music. Are you good at music? Sería, ¿no? Si tenemos que completar. Are you good at music? Yes, I am good at it. Can you help me? Sure. Y por último, vamos a mencionar el último curso. En este caso sería science. Ok. Are you good at science? Yes, I am good at it. Can you help me? Sure. Ok. Muy bien. Entonces, cuando te toque hacer, vamos a hacer el repaso el día de, el día jueves. Vamos a hacer nuestro repaso. Este, me vas a leer todo. Entonces, tienes que repasarme todo. Ya para tu examen bimestral, vamos a ver de qué manera se evalúa. Pero para hacer, para el repaso, me lees todo. Lé la y el b, ambos. Ok. De tres cursos o de cuatro cursos. Let's continue. Bien. Acá tenemos el segundo tema que es about the school objects, ¿no? Son útiles escolares. Pero vamos a utilizarlo en la pregunta. What do you have to buy? I have to buy. Y mencionamos el nombre del, del útil escolar en este caso, ¿no? Yo hago la pregunta. What do you have to buy? Te muestro, por ejemplo, la calcula, el folder. I have to buy a folder. Sería la respuesta. Si te muestro la calculadora. What do you have to buy? A calculator. Calculator, calculator, se llama este. Calculator, no calculator. Calculator, no. Calc-u-lator. Ok. Siguiente. Stapler. Stapler. No es tapler. Stapler. Siguiente. Paper clip. Paper clip. Next. Magnet. Magnet. Y the last one, the glue stick. Ok. Glue stick. Muy bien. Folder, folder. Calculadora calculator. Engrapador, stapler. Clip. Paper clip. Imán. Magnet. Y goma glue stick. Glue stick. A ver, vamos a ver ahora las preguntas. Acá tenemos entonces las preguntas. What do you have to buy? Leemos y enumeramos. Vamos a enumerar aquí en las imágenes. Ok. Dice la number one. I have to buy a stapler. ¿Cuál será stapler en estos? ¿Cuál de las seis imágenes se llamará stapler? I have to buy a stapler sería donde está el engrampador, ¿no? I have to buy a stapler. Yo tengo que comprar un engrampador. I have to buy significa tengo que comprar. Siguiente. I have to buy a folder. Tengo que comprar un folder. Where is it? ¿Dónde estará? This one, ¿no? ¿Dónde está el folder? Tiene el mismo nombre en inglés y en español folder, folder. Siguiente. Number three. I have to buy a paper clip. Tengo que comprar un clip para mis papeles. Sería la oración. ¿Para qué imagen? ¿Dónde está el clip? Obviamente. Paper clip es clip. Y luego seguimos con la siguiente. Number four. I have to buy a glue stick. Tengo que comprar un glue stick, una goma. Sería donde está la goma. Obviamente glue stick. Ahí tiene su nombre. Number four. Number five. I have to buy a calculator. Ahí también. Está bien fácil. Justamente esta parte está bien bastante fácil. El calculador es calculator. Y por último. I have to buy a magnet. I have to buy a magnet. Lo único que me falta enumerar es el imán. I have to buy a magnet. Tengo que comprar un imán. ¿Ok? Muy bien. Entonces volvemos a repetir. I have to buy a stapler. I have to buy a folder. I have to buy a paper clip. I have to buy a glue stick. I have to buy a calculator. Y I have to buy a magnet. Let's continue. Bien. La parte anterior fue el I have to buy. El día de hoy vamos a ver. Bueno, en esta parte. Vamos a ver el what does he or she have to do. I have to buy. ¿Ok? En este caso. Si vamos a tratar con los pronombres. He or she. He para hombres. She para mujeres. Pero la respuesta no va a ser. He have to buy. Sino. He or she has to buy. Porque está en tercera persona. Y cuando es tercera persona. He or she. El verbo cambia. Por eso que aquí ya no es have. Sino has to buy. Kelly has to buy. Gregory has to buy. Tania has to buy. Mary has to buy. Héctor has to buy. Úrsula has to buy. Lalo has to buy. Peter has to buy. Martín has to buy. Barbara has to buy. Y Kelly has to buy. ¿Ok? ¿Por qué usan has to buy? Porque cualquiera de estos utiliza el pronombre he or she. Si es mujer es she. Y si es hombre es he. Vamos a ver ahora. Vamos a leer las oraciones. Y vamos a enumerar. A qué imagen le corresponde la oración. Por ejemplo. El número uno dice. Kelly has to buy a folder. Que papayita. Very easy. It is a piece of cake. ¿No? Muy bien. Entonces, la imagen para Kelly has to buy a folder. Obviamente que es donde está el folder. Sería el número uno. Yes. Número dos. Gregory has to buy a glue stick. Acá también ya te da la clave. El nombre. Glue stick, obviamente, que es la goma. Gregory tiene que comprar una goma. Siguiente. Tania has to buy a calculator. También ya tiene la imagen. Número tres. De la calculadora. Siguiente. Mary has to buy a stapler. Stapler. Es el engrampador. Número cuatro. Mary. She has to buy a stapler. ¿Ok? Héctor has to buy a magnet. O sea, he has to buy a magnet. Magnet es el imán. Número cinco. Seguimos con Número seis. Úrsula. O sea, she has to buy a paper clip. Paper clip, obviamente, que es el clip, ¿no? Para papeles. Ese es el Número seis. Pero ahora voy a, vamos a aumentar nuevas, nuevas palabras, cinco palabras más en nuestro vocabulario. ¿Ok? Dice, number seven. Lalo, o sea, he, has to buy a sharpener. Sharpener, recordemos que es el tajador. ¿Ok? Lalo has to buy a sharpener. Lalo tiene que comprar un tajador. Seguimos con la siguiente imagen. Peter has to buy a lock. Lock, recordemos que es el candado. Entonces, Peter, o sea, he, has to buy a lock. Número ocho. Seguimos. Number nine. Número nueve. Martín has to buy a highlighter. Highlighter es el resaltador. Number nine. Martín, o he, has to buy a highlighter. Highlighter es la pronunciación. Número, number ten. Barbara has to buy textbooks. Ya, en textbooks ya están, ya te estás, te está mencionando a qué imagen vamos a relacionarlo. Barbara has to buy textbooks. Sí, a los libros de texto, Barbara. O she has to buy a textbooks. Y, por último, Kelly, o she, ok, she has to buy a mechanical pencil. Mechanical pencil es el portamina. Sería el number eleven. Ok, muy bien. Entonces, recuerda que vamos a usar siempre el he, o el she. Si yo te pregunto, what does Kelly has to buy, have to buy, me respondes con el pronombre. No me respondas con el nombre. Ok. Si te pregunto con el nombre propio, me respondes con pronombre, en lo que es el cuisis, es decir. Muy bien. Ahora, let's continue with another topic. Bien, acá tenemos entonces la pregunta, my obligation. What do you have to do? ¿Qué tienes que hacer? Ok, ok. Entonces, vamos a recordar los nombres de estas imágenes. Por ejemplo, the first one is, help my mom, help my mom. La siguiente es, take out the trash, sacar la basura, sacar la basura, take out the trash. Siguiente, clean the window, limpiar la ventana, clean the window, limpiar la ventana. Siguiente, do the laundry, hacer la lavandería, do the laundry. Siguiente imagen, do my homework, hacer mi tarea, do my homework, hacer la tarea. Siguiente imagen, clean the house, clean the house, es limpiar la casa, clean the house. Siguiente, vacuum the floor, ok. Vacuum the floor es, aspirar el piso. Y por último, study for the exam, study for the exam, es estudiar para el exam. Muy bien, entonces, recordamos y repasamos y reforzamos la pronunciación y también lo que significa, ¿no? Do my homework, hacer mi tarea. Clean the house, limpiar la casa. Baking the floor, aspirar el piso. Study for the exam, estudiar para el examen. Help my mother, ayudar a mi mamá. Take out the trash, sacar la basura. Clean the window, limpiar la ventana. Y do the laundry, do the laundry. No es laundry, es laundry, es hacer la lavandería. Let's continue. Bien, acá tenemos las imágenes de lo que vamos a hacer las preguntas y responder. La primera imagen es, dice, why don't you come to the party? ¿Por qué no viniste a la fiesta? I'm sorry, I can't. Lo siento, pero no puedo. No puedo. I have to clean my house. I have to clean the house, en este caso sería, ¿no? La misma pregunta te puedo hacer en tu quisis y lo que tú me vas a responder es lo de subrayado. Ya no lo, I'm sorry, I can't, ya no. A ver, voy a aclarar esto. Si yo te hago la pregunta, why don't you come to the party? Me respondes con, I have to clean my house. Con esto me respondes. No me respondas con esto porque no te va a calificar bien. Ok, presta atención entonces. La siguiente imagen, tenemos el aspirar el piso. La pregunta sería, why don't you come to the party? Ok, I'm sorry, I can't. I have to bake on the floor. Ok. Entonces, cuando yo te haga el quisis, me respondes así, pero no me vayas a escribir esto. Ok. Ok, nuevamente, vamos a ver lo del do my homework. Why don't you come to the party? Le preguntan al niño. I'm sorry, I can't. I have to do my homework. Entonces, esto no respondes y solo me respondes con esto. Ok. Esto es en lo que es el quisis, pero para tu oral sí es necesario considerar. Para tu examen oral. Pero para tu quisis, solamente me escribes la oración que está subrayada. Muy bien, entonces continuamos. With the next topic. Seguimos con la siguiente pregunta. My obligations. Here we have a study for the exam. Aquí clean the windows. Y aquí do the laundry. Seguía la pregunta. Why don't you come to the party? I'm sorry, I can't. I have to study for the exam. Esto escribimos en tu quisis y esto no, no se escribe en el quisis. Ok. Seguimos with the next question. Why don't you come to the party? Why don't you come to the party? I'm sorry, I can't. I have to clean the window. I have to clean the window. O sea, cuando sea tu quisis. No pongas esto y solo me pones esto. Ok. Y por último. Why don't you come to the party? El último al hacer la lavandería. I'm sorry, I can't. I have to do the laundry. Ok. I have to do the laundry. Entonces ya no es necesario creo aclararlo. Que I'm sorry, I can't. No va. Y solo escribes I have to do y la acción. La acción que te ponga en la imagen. Muy bien. Let's continue. Bien. En esta parte es el desarrollo de la hoja de aplicación. Tú sabes que la hoja de aplicación es de repaso. Ok. De repaso. Si no lo tienes, lo puedes escribir de frente en tu cuaderno. Por favor. Si no lo tienes, lo escribes de frente en tu cuaderno. Las primeras tres preguntas corresponden al último tema, ¿no? Que hemos trabajado. Why don't you come to the party? Por eso te digo, I have to do. O for example, I have to clean the house. I have to vacuum the floor. I have to take out the trash. Ya no copies el I can't. I'm sorry, I can't. Porque eso va a venir en tu oral. Pero lo que está escrito aquí va a venir en tu quizzes. Ok. Entonces, aquí, por ejemplo, esa es la primera pregunta. La segunda pregunta, what do they have to buy? ¿Qué es lo que tienen que comprar ellos? Si yo te pongo el I, tienes que escribir I have to buy a y el nombre de la imagen. Si te pongo he, he has to buy a y el nombre de la imagen. Y si te pongo she, she has to buy a y el nombre de la imagen. Ok. Acá no hay preguntas. Simplemente me vas a hacer la oración con los pronombres que te estoy dando. Y por último, completamos lo que son los cursos. Ok. Los cursos. Are you good at? Si este es ciencia, are you good at science? Yes, I am good at it. Can you help me? Sure. Completamos la conversación del primer tema de este video. Y hasta aquí es nuestro repaso bimestral. Ok. Recuerda que entonces el quizis es escrito y solamente vamos a tener la otra semana el bimestral. Pero recuerda que tenemos el repaso bimestral también por Zoom. Entonces, en el repaso bimestral también tenemos, vamos a practicar mucho la pronunciación. Ok. Muy bien. Nos vemos la próxima entonces. Next week. See you in the class. Bye bye. Take care. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Gracias.